¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína? ¿O el carbón? ¿O el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia.